Mírame, mira, ya es de noche, una palabra que no se olvida Mírame, niña, ya es de noche, una sonrisa acércate más Mírame, mira, ya es de noche, una sonrisa acércate más Habla mi corazón, esta es nuestra canción Mírame, mira, ya es de noche, una sonrisa acércate más Quiero que las toquen amigos Mírame, mira, ya es de noche, una palabra que no se olvida Mírame, niña, ya es de noche, una sonrisa acércate más Mírame, mira, ya es de noche, una sonrisa acércate más Mírame, mira, ya es de noche, una sonrisa acércate más Habla mi corazón, esta es nuestra canción Mírame, mira, ya es de noche, una sonrisa acércate más El cielo se me va, compadre visitar El cielo se me va, compadre visitar Habla mi corazón, esta es nuestra canción El cielo se me va, compadre visitar Habla mi corazón, esta es nuestra canción